Manzana 蘋果 Manzana 蘋果 Manzana 蘋果 Manzana 蘋果 Deporte 運動 Deporte 運動 Deporte 運動 Deporte 運動 Jardín 花園 Jardín 花園 Jardín 花園 Jardín 花園 Profesor 老師 Profesor 老師 Profesor 老師 Profesor 老師 Hormiga Maí Hormiga Maí Hormiga Maí Hormiga Maí vaca 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 尼 vaca Nio vaca 尼 cerdo cerdo, chú, cerdo, chú, cerdo, chú, cerdo, chú, mantener. mantener,保持, mantener. hosho, xiong, hoso, xiong, hoso, xiong, hoso, xiong, ratón. 老鼠 ratón 老鼠 ratón 老鼠 ratón 老鼠 manzana 蘋果 manzana 蘋果 deporte 運動 deporte 運動 jardín 花園 jardín 花園 profesor 老师 profesor 老师 hormiga 蚂蚁 蚂蚁 hormiga 馬尼 馬尼 vaca 牛 vaca 牛 cerdo 豬 cerdo 豬 mantener 保持 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 豐so 熊 豐so 熊 雄 ratón 老鼠 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 羊 羊 羊 羊 羊 羊 羊 羊 羾水 狮子 � о 狮 狮 狮 狮 狮 狮 狮 猫 狮 Gato Mão Conejo Tuz Conejo Tuz Conejo Tuz Conejo Tuz Rana Chinhua Rana Chinhua Rana Chinhua Rana Chinhua Caballo Má Caballo Má Caballo Má Caballo Má Enojado Fennu Enojado Fennu Enojado Fennu Enojado Paulo Perro Gal Perro Gal Pedro Gal Pedro Gal Reloj Shijong Reloj Shijong Reloj Shijong Reloj Shijong cebra león zorro gato conejo rana caballo enojado enojado perro reloj reloj puerta puerta salón de clases salón de clases salón de clases silla silla piso 地板 piso 地板 piso 地板 piso 地板 lección că lección că lección că libro shu libro shu libro shu libro shu amigo No ...! Therefore tumblr fur photography estudiante 學生 estudiante 学生 estudiante sword estudiante escritorio TÁI ESCRITORIO TÁI TIZA TIZA PUERTA SALÓN DE CLASES SALÓN DE CLASES SIYA PISO PISO LECCIÓN LECCIÓN LIBRO AMIGO AMIGO ESTUDIANTE HUA FLOR HUA FLOR HUA CUERPO SENTI CUERPO SENTI CUERPO SENTI PI DEDO SHOUJU DEDO SHOUJU DEDO SHOUJU DEDO SHOUJU brazo mano cara cara oreja 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 boho oho 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 nariz 鼻子 nariz 鼻子 nariz 鼻子 boca 口 boca 口 boca 口 boca 口 flor 花 flor 花 cuerpo 身体 cuerpo 身体 dedo 手指 dedo 手指 brazo 鼻 brazo 鼻 mano mano 手 mano mano 手 cara cara 面對 cara 面對 cara 面對 oreja 耳 oreja 耳 耳 眼睛 眼睛 nariz 鼻子 nariz 鼻子 鼻子 眼睛 鼻子 握 鼻子 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 像 onions bueno slata saludo 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 Pollo, chi, Pollo, chi, Pollo, chi, Pollo, chi, Pollo, chi, Pes, y, Pes, y, Pes, y, Pes, y, Carne de Vaca, Niu Rau, 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 Humpan, Mien Bao, Humpan, Mien Bao, Humpan, Mien Bao, Huevo, Dan, Huevo, Dan, Huevo, Dan, Huevo, Dan, Patata, Taddao, Padata, Taddao, Patata. Caramelo, Tanguo, Caramelo, Tanguo,喚魚 olooked. 糖果 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 鞭 脚丫子 鞭 脚丫子 cuello 頸部 cuello 頸部 comida 餐飲 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 鮑 鮑 鮑 鱼 鱼 鱼 鱼 鱼 鱼 牛肉 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 鱼 鱼 鱼 鱼 鱼 鱼 蛋 鱼 鱼 鱼 土豆 鱼 土豆 κ 鱼 大 thanks 鱼 鱼 鱼 鱼 鱼 azúcar tan azúcar tan azúcar mermelada 果醬 mermelada 果醬 mermelada 果醬 mermelada 果醬 agua 水 agua 水 agua 水 agua 水 leche 牛奶 leche 牛奶 leche 牛奶 leche 牛奶 lo siento 抱歉 lo siento 抱歉 lo siento 抱歉 lo siento 抱歉 marrón 棕色 marrón 棕色 marrón 棕色 marrón 棕色 saber 知道 saber 知道 saber 知道 saber 知道 ver 看到 ver 看到 ver 看到 ver 看到 ir 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 走 arroz 白飯 arroz 白飯 azúcar tan azúcar tan mermelada mermelada 果醬 mermelada mermelada 果醬 agua 水 agua 水 leche 牛奶 leche 牛奶 lo siento lo siento lo siento bauch� Fargia marrón zong marrón zong se saber 知道 saber 知道 ver 看到 ver 看到 ir 走 ir 走 contar 告訴 contar GANG SU, CONTAR, GANG SU, CONTAR, GANG SU, BONITA, PIAOLIĂNG, BONITA, PIAOLIĂNG, BONITA, PIAOLIĂNG, ESCUCHA, TIN, ESCUCHA, TING, ESCUCHA, TING, ESCUCHA, TING, BEN, LÁI, 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 ESTAR, ZIJIA, ESTAR, ZIJIA, ESTAR, ZIJIA, ESTAR, ZIJIA, AYUDA, CHUMIĞ, AYUDA, CHUMIĞ, AYUDA, CHUMIĞ, AYUDA, CHUMIĞ, DECIR, SHÓ, DECIR, SHÓ, DECIR, SHÓ, decir, otoño otoño sentar llamada 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 ven lai ven lai estar estar ayud 救命 decir 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 otoño 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 sentar 坐 坐 坐 llamada 呼叫 llamada 呼叫 看 mira 看 mira 看 看 看 amargo 苦 amargo 苦 amargo 苦 freír 茶 freír 茶 freír 茶 茶 吃 廠 食 吃 使 偶 取 食 食 真 复 舔 舀 舔 舔 Tener. Yau. Tener. Yau. Pierna. Tui. Pierna. Tui. Pierna. Tui. Comprar. 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 Gou-mai. Comprar. Gou-mai. Hornear. Hong-hao. Hornear. Hong-hao. Hornear. Hong-hao. Hong-hao. Querer. 想, querer,想, 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 hervir, chu, hervir, chu, hervir, chu, hervir, chu, mira. 看, mira,看, amargo, cu, amargo, cu, freir, chao, freir, chao, hacer, shi, hacer, shi, tener, yao, tener, yao, pierna, tui, pierna, tui, comprar, 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 koumay, hornear, honghao, hornear, honghao, querer, Querer,想, querer,想, hervir, chú, hervir, chú, correr, pao, correr, pao, correr, pao, jugar. Wán, húgar, wán, húgar, wán, húgar, wán, cortar, ché, cortar, ché, llorar, kú, llorar. Kú, llorar, kú, llorar, kú, saltar, tiao, saltar, tiao, saltar, tiao. Canta, chán, canta, chán, canta, chán. Gracias. 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 Vestir. Vestir. Espere, espere,等待. Captura. Captura. Correr. Pau. 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 Hugar. Wán. Hugar. Wán. Cortar. Cortar. Xie. Cortar. Xie. Llorar. Kú. Llorar. Kú. Saltar. Tiao. Tiao. Saltar. Tiao. Canta. Chang. Canta. Chang. Canta. Gracias. Xiexie. Gracias. Xiexie. Vestir. Chuan. Vestir. Chuan. Vestir. Jraju. Jraju. Captura. Jraju. Nubilado. Dōyuęde. Nublado 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 Danza Udau Danza Udau Danza Udau Danza Udau Lavar XI Lavar XI Lavar XI Lavar XI Detener Ting Detener Ting Detener Ting Detener Ting Dibujar Hua Dibujar Hua Dibujar Hua Dibujar Hua Caminar Búxing Búxing Caminar Búxing Caminar Búxing Caminar Búxing Nadar Dibujar Yúyong Nadar Yúyong Nadar Yúyong Nadar Yúyong Después Hau Después Hau Después Hau Después Hau Abajo Hau Deshá Abajo Deshá Abajo Hau Deshá Abajo Deshá Deshá Clima 天氣 Clima Deshá Clima Deshá 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 Clima Deshá Nublado Nublado. Danza. Danza. Lavar. Lavar. Detener. Tien. Detener. Tien. Dibujar. Hua. Dibujar. Hua. Caminar. Búxing. Caminar. Búxing. Nadar. 游泳. Nadar. 游泳. Después. Hau. Después. Hau. Abajo. 下. Abajo. 下. Clima. 天氣. Clima. 天氣. Morir. Morir. Sı. Morir. Sı. Morir. Sı. Morir. Sı. Púrpura. Temprano. Corbata. Corbata. Afuera. 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 En. 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 Me gusta. En. me gusta me gusta me gusta vivir 生活 vivir 生活 vivir 生活 vivir morir morir volar volar fei púrpura púrpura por púrpura por púrpura temprano temprano corbata 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 lindai afuera chú chú afuera chú en shang en shang me gusta chú me gusta chú vi vivir 生活 vivir 生活 muy 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 frío 冷 frío 冷 frío 冷 frío 冷 grande 大 grande 大 grande 大 大 seco can seco can seco can seco can completo chong fenn completo chong fenn completo chong fenn completo chong fenn bueno 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 otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez alegre calxing alegre calxing alegre calxing alegre calxing presente danxia presente danxia presente danxia sucio sucio zang sucio sucio zang sucio zang muy 非常 muy 非常 frío lleng frío lleng grande 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 da seco gan seco gan completo chong fenn completo chong fenn bueno bueno hao hao otra vez zanzi otra vez zanzi alegre galxing alegre alegre galxing galxing presente danxia presente danxia sucio zang sucio zang pequeña 小 小 pequeña 小 pequeña 小 pequeña 小 guay liang guay liang guay ràpido quai quanto quai su quai su quai su quai su malō desafi quai malō quai malō beğ solo solo ahora ahora limpiar 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 triste 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 傷心 simple fácil simple simple pequeña 小 pequeña 小 guay rápido 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 快速 malo 坏 malo 坏 solo tan solo tan ahora 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 limpiar 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 fácil 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 corto duan corto duan corto duan corto duan alto co alto co alto co alto co lo permanecer lo permanecer lo permanecer lo permanecer hiện joven 年xing joven 年xing joven 年xing joven soldier año fin movimiento 移動 movimiento 移動 movimiento 移動 movimiento yidong largo chang largo chang largo chang largo chang lento man lento man lento man lento man amarillo 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 pobre chang chadda pobre chang chadda pobre chang chadda corto, duan, corto, duan, alto, cao, alto, cao, permanecer, lio, permanecer, lio, difícil, ying, difícil, ying, joven, nianxing, joven, nianxing, movimiento, yidong, yidong, largo, chang, largo, chang, lento, man, lento, man, amarillo, huangse, amarillo, huangse, pobre, chang, chada, pobre, chang, chada, caliente, re, caliente, re, caliente, 熱, antiguo,ած, chių, antiguo, chiu, antiguo, chių, antiguo, chiu, verde, verde, luisa, verde, luisa, verde, luisa, negro, geisa, negro, geisa, negro, geisa, negro, geisa, gris, huisa, gris, huisa, gris, huisa, azul, lan se, azul, lan se, azul, lan se, azul, lan se, cabra, shan yang, cabra, shan yang, cabra, shan yang, cabra, shan yang, pecho, shung bu, 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 elefante, shang, elefante, shang, elefante, shang, elefante, shang, elefante, shang, serpiente, shë, serpiente, serpiente, shë, serpiente, shë, serpiente, shë, caliente, rë, caliente, rë, antiguo, shiu, antiguo, shiu, verde, lhúse, verde, lhúse, verde, lhúse, negro, hëi së, negro, hëi së, gris, hui së, gris, hui së, gris, hui së, azul, lan se, azul, lan se, azul, lan se, cabra, shan yang, cabra, shan yang, cabra, shan yang, pecho, shung bu, pecho, shung bu, elefante, shang, elefante, shang, serpiente, shang, serpiente, shë, serpiente, shë, delfin, hai tuan, delfin, hai tuan, delfin, hai tuan, pato, ya, pato, ya, pato, ya, pato, ya, pato, ya, mojado, shí, mojado, shi, mojado shi bajo di bajo di bajo di hombro jian hombro jian hombro jian hombro jian diente chi diente chi diente chi diente chi rodilla 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 cido rodilla cido guantau 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 dedo del pie ciaō zì чiao zì desos del pie ciaō zì dedo del pie ciaō zì dedo del pie ciaō zì pulgar muji pulgar muji pulgar muji pulgar BULGAR MUJI DELFIN HAI TUEN DELFIN HAI TUEN PATO IA PATO IA MOJADO SHI MOJADO SHI BAJO DI BAJO DI HOMBRO CEN HOMBRO CEN DIENTE CHI DIENTE CHI RODILLA CIGAE RODILLA CIGAE KODO KODO WANTAO KODO WANTAO DEDO DEDO DEL PIE JIAO ZI DEDO DEL PIE JIAO ZI BULGAR MUJI BULGAR MUJI ATRÁS ATRÁS BEI BU ATRÁS BEI BU ATRÁS ATRÁS BEI BU ESTÓMAGO WEI ESTÓMAGO WEI ESTÓMAGO WEI ESTÓMAGO WEI DENTISTA YAÍ DENTISTA YAÍ DENTISTA YAÍ DENTISTA YAÍ enfermera 护士 enfermera 护士 enfermera 护士 bombero 消防队员 bombero 消防队员 bombero 消防队员 Bombero 消防隊員 Fondo 底部 Fondo 底部 Fondo 底部 Fondo 底部 Trabajo 工作 Trabajo 工作 Trabajo 工作 Trabajo 工作 Familia 家庭 Familia 家庭 Familia 家庭 Familia 家庭 Abuelo 大父親 Abuelo 大父親 Abuelo 大父親 Abuelo 大父親 Abuela 大父親 大父親 Abuelo 大父親 Abuelo 大父親 Abuelo 大父親 Estomago 胃 Dentista 牙醫 Dentista 牙醫 enfermera enfermera 護士 enfermera 護士 Bombero 消防隊員 Bombero 消防隊員 消防隊員 Fondo 底部 Fondo Fondo Trabajo 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 Fondo Familia Familia 家庭 Familia 家庭 Abuelo Abuelo 大父親 Abuelo 大父親 Abuela son大的母親 Abuela son大的母親 madre 母親 madre 母親 madre 母親 madre 母親 padre 父親 padre 父親 padre 父親 padre 父親 tío susu tío susu tío susu tío tía 姑媽 tía 姑媽 tía 姑媽 tía 姑媽 hijo 兒子 hijo 兒子 hijo 兒子 hijo 兒子 hija 兒 sobriana 骝女 sobriana 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 sobrriana 骝女 sobrinho 妄생 sobrino cuaderno bolso 戴 bolso 戴 bolso 戴 戴 母亲 madre 母亲 padre 父亲 padre 父亲 弟 叔叔 弟 叔叔 弟 弟 姑妈 弟 姑妈 以后 儿子 以后 儿子 依哈 女儿 姨 女儿 嫂 嫂 嫂 嫂 嫂 嫂 嫂 女儿 嫂 嫂 嫂 sobrino, wán sheng, sobrino, wán sheng cuaderno, bíji pen, cuaderno, bíji pen bolso, dai, bolso, dai, tijeras, cien dao, tijeras cien dao, tijeras, cien dao, tijeras, cien dao, lápiz, cien bí, lápiz, cien bí, lápiz, cien bí, borrador xang pí, borrador xang pí, borrador xang pí, borrador xang pí borrador xang pí, regla tóng chrese, regla tóng chittens, regla t Pegamento 交 交 交 交 交 交 desayuno 早餐 desayuno 早餐 desayuno 早餐 desayuno 早餐 almuerzo 午餐 almuerzo 午餐 almuerzo 午餐 almuerzo 午餐 cena 晚餐 晚餐 cena 晚餐 cena 晚餐 cocina 厨房 cocina 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 plato pan zi plato pan zi plato pan zi plato pan zi tijeras cien dao tijeras cien dao lápiz cien bi lápiz cien bi borrador xiang pi borrador xiang pi regla 統治者 regla 統治者 pegamento pegamento jiang pegamento jiang desayuno zhao chán desayuno zhao chán almuerzo zhiang muerzo zhiang zhęna wán chán zhęna wán chán cocina plato tenedor cuchillo vegetal vegetal pimienta pimiento cerdo cerdo sandwich sandwich sombrero maozi sombrero maozi sombrero maozi sombrero maozi botas chiezi botas chiezi botas chiezi botas chiezi falda tuan chien falda tuan chien falda tuan chien falda tuan chien tenedor tenedor cha zi tenedor cha zi cuchillo tao cuchillo tao vegetal 蔬菜 vegetal 蔬菜 pimienta 胡椒 pimienta 胡椒 cerdo cuchillo cuchillo sándwich 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 ropa yifu ropa yifu sombrero maozi sombrero maozi botas chiezi botas chiezi falda tuan chien falda tuan chien chaqueta chaque chaqueta chaque chaqueta chaque chaqueta chaque camisa chenshan camisa chenshan camisa chenshan camisa pantalones cuza pantalones cuza pantalones cuza pantalones cuza costoso angue anguei costoso anguei costoso anguei costoso anguei futbol cuza 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 проц cuza 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 Bicicleta 自行车 Bicicleta 自行车 Bicicleta 自行车 Tennis Wanchiao Tennis Wanchiao Tennis Wanchiao Tennis Wanchiao Volleyball Paichiao Volleyball Paichiao Volleyball Paichiao Volleyball Piachiao Badminton Yue Maoầu Badminton Yue Mao Tomb Badminton Yue Maoầu Badminton 羽毛球 Baseball 棒球 Baseball 棒球 Baseball 棒球 Baseball 棒球 Chaqueta 夹克 Chaqueta 夹克 看下 羽毛 衬装 襟 衬装 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 好 mile 非常 Fútbol Bicicleta Bicicleta Tennis Volleyball Bicicleta 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 Banqiu Punto Dian Punto Dian Punto Dian Punto Dian Pedir When Pedir When Pedir When Pedir When Ler Du Ler Du Ler Du Ler Du Ler Caricis Trattar Caricis Coincert Chu jij Cocinar Chu şey Cocinar Chu xi Cocinar Cocinar Chu xi entender 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 escribir 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 写 pensar 认为 pensar 认为 pensar 认为 认为 hablar 说话 hablar 说话 hablar 说话 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 环 环 环 环 环 环 环 环 点 点 点 点 点 问 问 问 问 leer 读 ler 读 读 tratar 尝试 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 Cocinar Entender Entender Escribir Escribir Pensar 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 Hablar Hablar Anillo Anillo Huan Gienar Tian Gienar Tian Gienar Tian Gienar Tian Alabanza Zeme Alabanza Zeme Alabanza Zeme Alabanza Zeme Llegar Tal Gienar Trin Llegar Tal Llegar Llegar Tal Tau Dada Cambio Gengai Cambio Gengai Cambio Gengai Gengai Cambio Gengai 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 Beber, 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 enseñar. Necesitar,需要, 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 dar. Game. Dar. Responder. Hi.tá. Responder. 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 Hi.tá. Aprender 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 Genar Tien Genar Tien Alabanza Zamei Alabanza Zamei Llegar Dao Daa Llegar Dao Daa Cambio Gengai Cambio Gengai Beber He Beber He He Enseñar Chiao Enseñar Chiao Necesitar Shuyao Necesitar Shuyao Dar Dar Gai Dar Gai Gai Responder Huida Responder Huidaa Huidaa Aprender Share Shui Hp means to end Share Hp Type Hp Type Whan After Hp Ty Narf Huidaa Ho xe rго Hp Hp Comer Chí Comer Chí Comer Chí Descanso Xiuxi Descanso Xiuxi Descanso Xiuxi Descanso Xiuxi Paga Gongzi Paga Gongzi Paga Gongzi Paga Gongzi Estudiar Yánjou Estudiar Yánjou Estudiar Yánjou Estudiar Yánjou Utilizar Xiuyong Utilizar Utiilizar Xiuyong Utilizar Xiuyong Utilizar Xiuyong Picar Tí Picar Tí Picar Tí Picar Tí Obtener De到 De到 Obtener De到 Obtener De到 Obtener De到 Chau Engkondrar Enkontrar Chau Enkontrar Chau Enkontrar Chau Chau Gambiar Terminar Terminar Comer Comer Descanso Descanso Paga Paga Estudiar Estudiar Utilizar Utilizar Picar Obtener 得到 encontrar 找 encontrar 找 cambiar 開關 cambiar 開關 Crecer 增長 Crecer 增長 Crecer 增長 Crecer 增長 Crecer 增長 Crecer 增長 增長 pintar 塗料 pintar 塗料 pintar 塗料 pintar 塗料 pintar 塗料 pintar 塗料 tomar 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 Esperanza 希望 esperanza 希望 esperanza 希望 espera esperanza 希望 sonreír 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 giro juan giro giro juan giro juan empujar tuy empujar tuy empujar tuy empujar tuy seguir seguir 跟随 Seguir 跟随 Seguir 跟随 Preocupación 担心 Preocupación 担心 Preocupación 担心 Preocupación 担心 Dormir 睡觉 Dormir 睡觉 Dormir 睡觉 Dormir 睡觉 Crecer 增长 Crecer 增长 Pintar 塗料 Pintar 塗料 Tomar Tomar 采取 Tomar 采取 Esperanza 希望 Esperanza 希望 希望 Sonreír 微笑 Sonreír 微笑 Giro 转 Giro Giro 转 Giro 转 Empujar Tuy 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 Empujar Tuy Tuy Seguir Gensui Seguir Gensui Gensui Preocupación Danxin Danxin Preocupación Danxin Dormir Suiciao Dormir Suiciao Dormir Suiciao Excusa Gieco Excusa Gieco Excusa Gieco Excusa Gieco Sueño Mónxiang Sueño Mónxiang Sueño Mónxiang Sueño Mónxiang Mónxiang Sueño Vender Má Vender Má Vender Má Vender Má Má Vender Vender Má PEDIR PRESTADO. GRITAR. 喊. GRITAR. 喊. GRITAR. 喊. GRITAR. 喊. Amor. 愛. Amor. 愛. Amor. 愛. Disfrutar. 情享用. Disfrutar. 情享用. Disfrutar. 情享用. Disfrutar. 情享用. 喊. 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 ios. 喊. tools. 喊. 搭配. air. Mod s skills. 尊 dreams. Vil... 挑... Fire. Chao. Lob... loaded... ollar.... tru... Excusa. 借口, excusa,借口, sueño, 夢想, sueño, 夢想, vender,賣, vender,賣, pedir prestado,借, pedir prestado, 借, gritar,喊, gritar,喊, amor, 愛, amor, 愛, disfrutar, 情享用, disfrutar, 情享用, 喊, halar, la, halar, la, conducir, 驾, shi, conducir, 驾, shi, matar,杀, matar, 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 cepillo, suá, cepillo, suá, cepillo, suá, perder, perder, chájie, perder, chájie, perder, chájie, perder, chájie, Invitación. Envítación. Recoger. Tchar. Recoger. Recoger. Tchar. Recoger. Tiao Recoger Tiao Comprobar Jiao Yan Comprobar Jiao Yan Comprobar Jiao Yan Comprobar Jiao Yan Llevar Chiede Llevar Chiede Llevar 携带, llevar, 携带, pasar, 通過, pasar, 通過, pasar, 通過, pasar, 通過, pasar, 通過, 雨風, 雨風, zwadamente水, 雨風, 雨風, 風. env matar, matar, cepillo, 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 perder, xiao jiè, perder, xiao jiè, invitación, yào qiǐng, recoger, tiǎo, recoger, tiǎo, comprobar, xiao jièng, comprobar, xiao jièng, llevar, xieèdèi, llevar, xieèdèi, pasar, tón guó, pasar, tón guó, ventoso, yǒu fēng, ventoso, yǒu fēng, correo, 郵件 correo 郵件 feo 丑陋 feo 丑陋 feo 丑陋 feo 丑陋 risa 笑 risa 笑 risa 笑 risa 笑 espectáculo jiemu espectáculo jiemu espectáculo jiemu espectáculo jiemu soplo chui soplo chui soplo chui soplo chui visitar fangwen visitar fangwen visitar visitar fangwen poner poner fang poner fang poner fang fang poner fang sostener pao qi sosten pao qi sostener pao qi sostener pao qi is enviar him fang vm ayudar fang he ambiy fang 酸 酸 酸 酸 酸 酸 酸 肥 丑陋 肥 丑陋 risa 笑 risa 笑 espectáculo 节目 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 丑陋 吹 吹 吹 吹 吹 visitar 访问 visitar 访问 放 放 放 放 放 sostener 保持 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 连扬 发送 连扬 发送 昆 云 云 顷 云 监 油 肥 封 炭 顎 尋 寸 药 grueso, 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 a través de hong kua, a través de hong kua, a través de hong kua, enfermo. enfermo, 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 sediento. ke, sediento. ke, sediento. ke, sediento. ke, ambos, du, ambos. du, ambos. du, hacia atrás. hacia atrás. hacia atrás. hacia atrás. hacia atrás. 向好. débiles. débiles. 弱. 弱. débiles. 弱. débiles. 弱. barbero. barbero. 理发师. barbero. barbero. 理发师. barbero. 理发师. alrededor. 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 周围. alrededor. alrededor. 周围. fuerte. elev. 強大. fuerte. fuerte. 強大. fuerte. fuerte. 強大. fuerte. 強大. hao, grueso, hao, a través de, heng guo, a través de, heng guo, enfermo, sheng bing, enfermo, sheng bing, sediento, ke, sediento, ke, ambos, du, ambos, du, hacia atrás, shang hao, hacia atrás, shang hao, débiles, ruo, débiles, ruo, barbero, di fa shi, barbero, di fa shi, alrededor, zhou wei, alrededor, zhou wei, fuerte, chang da, fuerte, chang da, detrás, behao, 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 detrás, behao atrás. 背後 correcto 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 delgado show delgado show delgado show delgado show hambriento jie e hambriento jie e hambriento jie e hambriento jie e barato lianjia barato lianjia barato lianjia barato lianjia fumar chou yen fumar chou yen fumar chou yen fumar chou yen solo zi shi solo zi shi solo zi shi solo zi shi agujero dong dong agujero dong agujero dong agujero dong bloquear su bloquear su bloquear su Enfermos. 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 Detrás. 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 Correcto. correcto delgado hambriento barato fumar solo agujero bloquear bloquear enfermos enfermos genial 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 juntos yi chi juntos yi chi juntos yi chi novela 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 ausente redondo victoria 勝利 fortuna 幸運 fortuna 幸運 fortuna 幸運 fortuna 幸運 paso pu paso pu paso pu paso pu puntuación tfn la puntuación tfn la puntuación tfn la puntuación tfn la 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 勝利 victoria 勝利 fortuna 幸運 fortuna 幸運 paso 步 paso 步 puntuación de ven la puntuación de ven la pareja y due pareja y due pareja y due pareja y due humano renda humano renda humano renda humano renda oficial guán oficial guán oficial guán oficial mariposa júdia mariposa júdia mariposa júdia mariposa júdia torre 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 casar j push júdia 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 HEN CONTRA, FAN TUEY HEN CONTRA, FAN TUEY PUENTE, CHAO, PUENTE, CHAO, PUENTE, CHAO, PUENTE, CHAO, PUENTE, CHAO Quero, querido, CHAO, querido, CHAO, querido, CHAO, Quero, CHAO, Viva pareja humano oficial oficial mariposa torre casar casar en contra puente querido querido salvaje secreto chou lié cazar chou lié cazar chou lié chou lié chou lié chou lié chou lié bomba 炸 dan bomba bomba 炸 dan bomba 炸 dan bomba 炸 dan Alegría,喜悦, 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 Alegría,喜悦. Viaje,旅行, Viaje,旅行. Salvaje,野生, salvaje,野生. Guisante, guan道, guisante, guan道. Secreto,秘密, secreto,秘密. Claro,明確, claro,明確. Cazar,勝利. Cazar,勝利. Mentira, guanyi. Mentira, guanyi. Orgullo. Zihau. Orgullo. Zihau. Bomba. Tratant. Bomba. Tratant. Alegría. Xiyue. Alegría. Xiyue. Jefe. Jefe. Laoban. Jefe. Laoban. Jefe. Laoban. Mensaje. Xinxi. Mensaje. Xinxi. Mensaje. Xinxi. Mensaje. Golpear 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 Sangre Sangre Acuñar Gimnasio 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 ladrar, fei, ladrar, fei, ladrar, fei, ladrar, fei, prisión, cien yu, prisión, cien yu, escenario JEDUAN, escenario, JEDUAN, escenario, JEDUAN, escenario, JEDUAN, jefe, LALOBAN, jefe, LALOBAN Mensaje, Shinshi, Mensaje, Shinshi Golpear, Jijong, Golpear, Jijong Sangre, Shueye, Sangre, Shueye Acuñar, Yungbi, Acuñar, Yungbi GIMNASIO, GENSHEN FANG GIMNASIO, GENSHEN FANG ENORME, GYIDA, ENORME, GYIDA LADRAR, FEI, LADRAR, FEI PRIони, GYIDA, ESCENARIO, GIUAN, BOTAR 投票 votar 投票 votar 投票 votar 投票 costa bien costa bien costa bien costa bien músculo 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 programar 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 时间表 fresco 新鮮 fresco 新鮮 fresco 新鮮 fresco 新鮮 héroe yunshong héroe yunshong héroe yunshong héroe yunshong guardia shouhu guardia shouhu guardia shouhu guardia shouhu memoria, chiyi, valle, ku, valle, ku, valle, ku, valle, ku, valle, ku, imágen votar costa músculo programar programar 时间表 fresco 新鮮 fresco 新鮮 héroe 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 guardia memoria 記憶 memoria 記憶 valle gu valle gu imagen tupia imagen tupia temor temor bosque senlin bosque senlin bosque senlin bosque senlin examen 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 cháng hembrá nu hembrá nu hembrá nu logo feng logo feng logo feng logo cometa feng jang cometa feng hueso Hueso Feng Hueso 骨 骨 骨 efectivo 现金 efectivo 现金 efectivo 现金 efectivo 现金 丸 丸 丸 检子 晚 检子 晚 检子 晚 恐懼 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 检子 检林 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 loco feng cometa feng zhang cometa feng zhang hueso gú hueso gú efectivo 现金 efectivo efectivo 现金 cuenco wán cuenco wán piel 皮膚 piel 皮膚 piel 皮膚 皮膚 tortuga quay tortuga quay tortuga quay tortuga quay valiente 勇敢 valiente 勇敢 valiente 勇敢 valiente 勇敢 hurar 祈祷 hurar 祈祷 hurar 祈祷 hurar 祈祷 pack 海老 clay 十分 大 砍 海ου fixed 海soft 水 woods 木 athlon 治 木 馬 cura tiburón excursión excursión plapa idioma idioma valiente yungan valiente yungan orar 祈祷 orar 祈祷 aeronave aeronave 飛機 cura 治愈 cura 治愈 tiburón 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 horan excursión yungan yungan excursión yungan Plata 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 In Idioma Uyian Idioma Uyian